Aprende más sobre la nueva ley 7021 de suministros y contrataciones públicas. Con la nueva ley, la DNCP podrá sancionar a las empresas, a los integrantes de consorcio y a sus respectivos propietarios, directivos y representantes legales. Además, se aumenta el plazo máximo de inhabilitación y las sanciones se dividen en leves y graves. Las sanciones leves son la amonestación, la multa y la inhabilitación temporal en un plazo no menor a un mes ni mayor a tres meses. Las sanciones graves por su parte son las inhabilitaciones temporales en un plazo mayor a tres meses hasta cinco años. Ingresa a www.contrataciones.gov.py para conocer más sobre la nueva ley 7021.